Lo primero que queremos preguntarte es si la psicología es una ciencia natural o cómo se debería considerar, cuál sería su objeto de estudio, qué es eso que llamamos lo psicológico, que es lo que se entiende también por mente, un poquito así pinceladas de ello. Y también nos gustaría preguntarte, puesto que en una entrevista que hiciste hace poco, tú hablabas de por qué habías creado tu modelo y tal, decías que los que había no funcionaban, que era como una especie de, bueno, pues que si tú sacabas una foto en paisaje, que el problema estaba en la cámara y no en el paisaje, de que no saliera bien. Entonces, queríamos que nos aclararas un poco todas estas cuestiones un poco por encima. Bueno, este, el problema de la psicología, ¿de qué se trata? A mí me preocupó desde que fui estudiante porque cuando terminé la licenciatura ya no sabía de qué se trataba la psicología. No tenía muy claro qué. Tuve profesores psicoanalistas, profesores de neurofisiología, tuve pedagogos, todo. Y nadie estaba muy claro. Si tomas un libro de psicología, alguno dice, en aquella época la comisión todavía no era importante. Eso es un invento del 65, 66 para adelante. La gente hablaba de la psicología como el estudio de la conciencia o el estudio de la mente. Y se acabó. Entonces, ese problema lo he ido llevando conmigo y tratando de ir delimitando de acuerdo con mi propio desarrollo como investigador y en la teorización que hago. Es decir, la palabra modelo no me gusta mucho. Ahorita les voy a decir por aquí. De tal manera que les parecerá raro, pero llegué a mi concepto final de lo que es la psicología el año pasado. Y lo he ido cambiando. Lo he ido cambiando progresivamente, refinando. Y lo que más me preocupa es el problema de la consistencia. Hay dos problemas. Uno, la consistencia interna de tu definición, que es lo que te permite valorar esa definición. Y dos, cómo te relacionas con las otras disciplinas científicas. Porque no puedes definir de manera autónoma tu objeto de estudio. Es decir, tu objeto de estudio debe llenar algún vacío que no cubre las otras disciplinas científicas, pero con criterios equivalentes. No con un criterio autista de, bueno, la psicología se hace así. No puedes hacer, ¿cómo se llama? Mindfulness. Como dice que he estudiado. No se te puede ocurrir decir alguna tontería por el estilo, porque estás simplemente refraseando en términos más vulgares lo que ya estudiaban los psicólogos de la conciencia en el siglo XIX. Entonces, si en el siglo XXI llegas a descubrir el mindfulness, es como si un paladero descubriera el bolillo, la baguette, en estos momentos. Entonces, la psicología tiene varios problemas. En el último libro que escribí, que es el estudio de la conducta individual, una introducción a la teoría de la psicología, dedico tres capítulos justamente a la análisis simplemente de eso. Y hace un año salvo publicado en un artículo en donde preciso todavía lo que está implícito en el libro. La psicología se justifica a partir de dos cosas. Uno, del concepto de individuo. Si no hay individuos, no hay psicología. Lo psicológico tiene que ver con la dimensión individual. Aunque alguna gente hable de psicología de las masas, psicología colectiva, psicología social, ese es un absurdo. Eso es un oxymoron. Es como si hablaras de biología inorgánica. Como biología inorgánica. No puede haber biología inorgánica. Bueno, pues no puede haber psicología que no sea de lo individual estrictamente. No tiene sentido. Pero lo que es muy importante es que el concepto de lo psicológico, como referido al individuo, está vinculado a cómo surge socialmente el concepto de individuo. Ojo. A cómo surge socialmente el concepto. Entonces hay que estudiar la historia. Hay que estudiar la historia del concepto de individuo y ver cómo el concepto de individuo como entidad social surge cuando hay sociedades con Estado. Y que surge vinculado a las relaciones de poder entre clases. Y que los atributos al individuo están dados por los atributos que el Estado determina que son, en términos de los intereses de esa formación social. Intereses que normalmente, desde entonces y hasta ahora, que no ha cambiado mucho, están íntimamente ligados a otra institución social que forma parte del Estado, que es la Iglesia, la religión. Religión y Estado te dan la concepción de individuo. Entonces hay varias metáforas raíz que determinan cómo se va conformando el concepto de individuo. Pero bueno, eso está escrito, no se los voy a repetir. Entonces, por un lado está el concepto de individuo. Por el otro lado, está el concepto, está la posibilidad de identificar lo que la gente, en su habla cotidiana, lo que yo llamo el lenguaje ordinario, denomina eventos mentales, acontecimientos mentales o fenómenos mentales o psicológicos. Esas prácticas del lenguaje ordinario tienen que ver con lo que normalmente los libros de texto de psicología establecen sus índices. Percepción, sensación, emoción, sentimiento, inteligencia, personalidad, pensamiento, imaginación, todas las cosas esas que quieran. Y tienen que ver con episodios, ojo, episodios de un individuo respecto a otro porque nadie habla solo. El lenguaje ordinario siempre o por lo menos es lenguaje entre dos. No son lenguajes privados, son lenguajes colectivos, son prácticas colectivas. Y esas prácticas colectivas solo tienen sentido cuando hablas de algo con alguien. Si no, no hay lenguaje. Si no hablas de algo con alguien, serán sonidos articulados o desarticulados, o canciones, o lo que quieran, pero no es lenguaje. Esos episodios son episodios en donde las personas mencionan palabras como recordar. ¿Sentí? ¿Qué emoción tuve? ¿Me imagino qué? Déjame pensarlo, etc. Y entonces, como buenos herederos de la tradición cartesiana, suponemos que el lenguaje es simplemente un epifenómeno del pensamiento. Es decir, y que la gramática del lenguaje simplemente refleja la gramática del pensamiento. Chomsky, entre comillas, pueden ponerlo ahí. Es el neocartesiano más destacado. Es un caso de inconsistencia porque quiere ser anarquista en pensamiento político y cartesiano en ciencia. Es algo que yo nunca he entendido. Pero bueno, el ser humano es capaz de cualquier inconsistencia. Entonces, en la tradición agustiniana y cartesiana del lenguaje, el lenguaje lo que hace es denotar el mundo. Es un sistema que usamos para nombrar el mundo. Eso incluso lo adopta John Locke, es decir, los empiristas ingleses. Cuando él habla del lenguaje, dice que son signos que sirven para, de alguna manera, asociarlos a las ideas que son siempre denotativas. Son reflejos de las cosas, de las propiedades de las cosas. Y que sirven solamente para comunicar las ideas. Que son arbitrales, sirven para comunicar las ideas. Pero el lenguaje no es denotativo, obviamente. Solo los lenguajes técnicos, algunos lenguajes técnicos, tienen componentes denotativos. Es decir, en ciencia, las definiciones de los conceptos fundamentales tienen funciones denotativas. Es decir, esto corresponde a esta propiedad, corresponde a este fenómeno, corresponde a esta medida, a lo que tú quieras. Y la relación es unívoca. Solo se puede usar de esta manera y no lo puedes usar de esta manera. O sea, tú no puedes decir cuando estás durmiendo, que estás durmiendo a toda velocidad. No tiene ningún sentido porque no te estás moviendo. Los psicólogos sí decimos ese tipo de cosas, pero bueno, no importa. Entonces, un lenguaje puramente denotativo sería un lenguaje tautológico. No te diría sentido. Yo te diría, Carlos. ¿Tú eres Carlos? Sí, Carlos. Te veo en blanco y negro. Sí, te veo en blanco y negro. ¿Tienes anteojos? Y me diría, sí, tengo anteojos. Y te diría, ahora me dices que sí, que sí tienes los anteojos. Y así podría estar. Sería un lenguaje absurdo. Sería un lenguaje redundante. Un lenguaje denotativo no tendría ninguna función. No es útil. Solo es útil cuando el componente denotativo está dentro de un lenguaje no denotativo. Si no, no sirve para nada. En segundo lugar, no tendríamos suficientes palabras o sonidos articulados o combinaciones de sonidos articulares para denotar todas y cada una de las distintas propiedades, objetos, fenómenos y acontecimientos en el mundo. Sería insuficiente. Es decir, un lenguaje denotativo estricto sería equivalente a un lenguaje ideal y ese lenguaje ideal no existe. Porque no tenemos cómo hacer. Imagínate que ahora que te moviste así, tendría que usar yo una palabra distinta que cuando te moviste así o que cuando te moviste así. Solo para darte un ejemplo. Entonces, mi gran influencia en este sentido es Wittgenstein, el que llaman el segundo Wittgenstein, el de las investigaciones filosóficas. En donde, claro, él habla de que no se puede concebir la vida humana si no es en la práctica del lenguaje ordinario. Es decir, él dice, imaginar un lenguaje, dice, es imaginar una forma de vida. No podemos entender al ser humano si no es a través de la práctica del lenguaje ordinario. Y la práctica del lenguaje ordinario es una práctica colectiva, es una práctica social, en donde lo que tú dices siempre forma parte de una actividad, por eso es una práctica. El lenguaje no va solo, el lenguaje forma parte de una actividad. Y tanto el lenguaje como la actividad son mutuamente interdependientes. Tienen sentido uno en términos del otro, no los puedes separar. O sea, tú no puedes decir, ahora estoy callado, ven, no estoy diciendo nada. Es absurdo, ¿no? Bueno, sí, no puedes hacer ese tipo de cosas. Entonces, todo lo que uno dice tiene sentido en términos de lo que uno está haciendo en situación. Y lo que uno está haciendo en situación tiene sentido en términos de lo que uno dice que está haciendo. Tú no puedes decirle a una mujer, te quiero mucho, mientras la bofeteas, ¿no? Aunque hay muchos que lo hacen, pero bueno. Pero ese es otro problema. De tal manera que las prácticas del lenguaje ordinario es el medio en donde tiene lugar el fenómeno psicológico. Todos esos episodios de recuerdo, no sé qué, forman parte de los episodios del lenguaje ordinario. Pero resulta que esos episodios no están reportando ni describiendo nada, porque el lenguaje no es denotativo. O cuando tú dices, recuerdo que tengo que ir esta tarde a apagar la luz. No me está reportando un evento interno que implica recordar que tienes que ir. No, no, no. El recordar está en el episodio en que lo haces. Y te pregunto yo, ¿y por qué te acordás? Me acordé porque vi, ahorita que pasó una camioneta de la compañía de luz. Ah, bueno. Todos los recuerdo. Entonces, el fenómeno psicológico-mental, entre comillas, porque no hay nada, está adentro, está afuera. La palabra mente es una palabra que proviene del inglés antiguo, es del siglo XVI, y que tiene que ver con recordar. O atender. Eso es lo que quiere decir en el inglés. Y toda vez que se usa así, don't mind, please remind, reméntate, no te mentes. Es lo que te dicen en inglés, pero bueno. Y se utilizó como equivalente, como equivalente de alma, era mucho más, de alma o de pensamiento racional. Y se le hizo equivalente a conciencia. A conciencia. Ahora, lo que yo digo es que el fenómeno psicológico o mental, si quieres usar la palabra mental, ya no tengo ningún problema. Es una palabra como cualquier otra. Yo no me voy a pelear con palabras, ¿no? Te peleas con conceptos, no con palabras. Entonces, por usar la palabra mente, dentro de una categoría no mentalista, eso no importa. El episodio psicológico es el episodio del lenguaje ordinario. Ese es el episodio, no está adentro del sujeto. Es la interacción en un episodio lingüístico compartido con otro individuo respecto a cosas en el ambiente. Y el significado de lo que dice es el contexto en que se lo dice, a quien se lo dice en el momento en que se lo dice. Por eso, la palabra recordar puede significar cosas muy diferentes. La palabra pensar puede significar cosas muy diferentes. La palabra imaginar puede significar cosas muy diferentes. La palabra sentir puede significar cosas muy diferentes. La palabra doler puede significar cosas muy diferentes. Y esa es una categoría de todas las prácticas del lenguaje ordinario. Son multívocas. El sentido no depende de la palabra, sino depende del contexto de la actividad en que la palabra se está usando. Por lo tanto, esas palabras no designan procesos ni fenómenos. Forman parte de episodios, eso es todo. Pero la misma palabra puede formar parte de fenómenos funcionalmente distintos y distintas palabras pueden formar parte de un fenómeno funcionalmente equivalente. Entonces, ¿qué hay que decir? Esos episodios con esas palabras o expresiones son la materia cruda a partir de la cual identifica lo psicológico, pero que no puedes usar esas palabras como conceptos de una teoría psicológica, por definición. Es como si los físicos estudiaran esferitas azules, burbujas rosas y cosas por el estilo. No creo que hubieran avanzado mucho en su indagatoria. Entonces, los fenómenos psicológicos son simplemente episodios del lenguaje ordinario que identificamos a través de cierto tipo de expresiones que llamamos expresiones mentales o psicológicas. Pero la otra cosa importante es que esas expresiones deben haber surgido históricamente cuando surgió el concepto de individuo. Porque antes un sujeto no tenía por qué decir yo recuerdo o me imagino que tú eres. No tenía sentido socialmente. ¿Qué quiere decir eso? Que las expresiones psicológicas surgen en la historia de la humanidad, en las sociedades con Estado. No es un problema de biología evolutiva, es un problema de historia de las formaciones sociales. Y entonces, los problemas psicológicos, ¿qué serían? Ahorita te voy a decir, no hay problemas psicológicos. Te escuchamos en alguna ocasión decir que son problemas morales. Así es, sí, no hay problemas psicológicos, hay problemas morales. Porque son... Ahorita vamos a eso al final. Déjame terminar con esta parte para no distraerme. Y este... Pero la otra parte es que la densidad de episodios que llamas psicológicos o mentales dentro de la vida cotidiana de la gente, en el continuo de vida, es muy restringido. Es un pequeño porcentaje. No ocurre todo el tiempo. Pequeño porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que lo psicológico no es algo como lo biológico, que es continuo en la vida del individuo, sino que es discontinuo. Es discontinuo. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, la mayor parte de las cosas las hacemos automáticamente. Y cuando digo automáticamente no me refiero a robots, que es como la mala interpretación que le da la gente. Automático quiere decir que se da por sí mismo. Espontáneo. Nuestra conducta es espontánea todo el tiempo. No estamos... Haciendo expresiones psicológicas sobre lo que hacemos, ¿no? Es decir, no ves a alguien, incluso cuando dice, hombre, qué gusto me da verte, en realidad no te da gusto verlo. Es una expresión automática que ni siquiera piensas si te da gusto o no te da gusto. A lo mejor ni lo conoces, ni lo esperabas ver, ni sabes qué esperar de él. Entonces, incluso ese tipo de expresiones muchas veces no son significativas. Son simplemente formas, son patrones sociales de interacción entre los individuos que se dan de manera espontánea y automática y que no reflejan ningún proceso individual especial. Lo que reflejan son costumbres sociales, no fenómenos individuales. Costumbres sociales. Entonces, esto lo que hace primero es quitarnos a los psicólogos el 90% del tiempo de vida de los individuos como objeto de conocimiento, lo cual ya sale. Y además, lo que te dice ahora es, bueno, ahora, estos fenómenos del lenguaje ordinario, que además son multívocos, por lo tanto no me puedo confiar en las palabras como tal, porque las palabras no denotan nada, no reportan nada. O sea, cuando yo digo que me siento muy confundido por lo que hizo alguien, no estoy reportando ningún estado interno. Lo que estoy simplemente es, de alguna manera, expresando mi condición en una situación. No estoy haciendo ninguna otra cosa. Cuando tú te quedas oyendo una música y dices, coño, esto me gusta mucho, lo que estás expresando la condición por la cual sigues escuchándola. Y que la gente no se diga, oye, ¿y este por qué sigue ahí? Pues porque me gusta, ¿y por qué me gusta? Bueno, porque está bien, estás expresando tu condición, el efecto que tiene la música, cómo reaccionas a ella. Pero no estás reportando un estado interno que después tenga que desarrollar una batería psicométrica para distinguir el gusto estético del rock and roll versus el gusto estético del jazz, versus el gusto estético de la ópera, que es a lo que se dedican los psicólogos. Y que nunca encuentran nada, obviamente, porque no hay nada que buscar ahí. Lo que estás expresando es una condición o circunstancia de tu interacción con algo. Es expresivo. Y a veces es comunicativo. Es decir, lo estás haciendo obvio para otro que a lo mejor no se había dado cuenta. Pero no estás reportando nada. No estás reportando ningún evento interno. Entonces, siguiente paso. Tenemos que crear, si queremos estudiar científicamente los fenómenos psicológicos, suponiendo que los fenómenos psicológicos son una pequeña porción de episodios sociales en donde prima un carácter individual que lo hace distinto de lo que llamaríamos los patrones sistemáticos. Vamos a hacer este primer tamizado. Tengo que crear categorías para estudiarlo, como hacen los físicos. Y esas categorías normalmente son categorías analíticas por abstracción. Es decir, cuando la gente utiliza la palabra recordar, está referencia a cosas distintas. Pero puedo encontrar en situaciones distintas propiedades equivalentes en donde no usas la palabra recordar. Entonces, yo lo que hago es cortar. Y cuando corto, me salgo de la situación concreta. Eso quiere decir a Freire, separar algo de la situación. Lo separo. Y ahora, esta propiedad que separo, que es una dimensión o propiedad que creo que es genérica a cierto tipo de interacciones del individuo, a eso le doy un nombre y eso se vuelve una categoría científica. Pero esa categoría científica no es descriptiva de la realidad. Ojo, es una abstracción de cosas que hay en la realidad. Por lo tanto, no puedes traducirlas. Eso que dicen los esquinerianos de que hay que buscar los reforzadores en el medio ambiente es una estupidez. No hay reforzadores en el medio ambiente. El concepto de reforzamiento es una abstracción, por lo tanto, no la vas a encontrar ahí. Es un mal uso. No puedes traducir, no puedes creer que la ciencia lo que hace simplemente es hablar de otra manera de lo mismo. No, habla de otras cosas que el lenguaje ordinario no detecta porque no es necesario en el lenguaje ordinario detectar. Pero el lenguaje ordinario es la base del lenguaje científico. No hay lenguaje científico separado del lenguaje ordinario. Y el lenguaje científico no puede tener contrasentido con el lenguaje ordinario. Lo que puede hacer es profundizar y diferenciar cosas que el lenguaje ordinario no puede hacer. Ese es el lenguaje científico. Y al final, por todo eso, ¿qué consideres? Que la psicología no tiene sentido en el ámbito aplicado, ¿no? No tiene sentido, perdón, ¿qué? En el ámbito aplicado. Sí tiene sentido, pero como parte de una interdisciplina, la psicología como por sí sola no tiene ningún sentido. O eres una ciencia básica o eres un trabajo profesional. Lo que no puede ser es las dos cosas. O eres biólogo o eres médico. Pero no puede ser biédico. Eso no tiene ningún sentido. Que el conocimiento biológico no lo puedes transferir directamente y aplicar porque no se traduce. Lo tienes que adaptar nuevamente. El conocimiento científico lo tienes que volver a adaptar para aplicarlo. Pero no es la ciencia la que lo adapta, sino que utilizas un sistema de categorías derivadas de la ciencia para ajustarlo a los criterios interdisciplinarios que te establecen los campos profesionales y sociales. Un campo profesional, profesar algo, es dedicarte a hacer algo. ¿Qué es lo que quiere decir profesar? No quiere decir nada más. Es decir, que eres alguien que practica una cosa determinada. Un profesionista de la salud es alguien que se dedica a actividades referidas con la salud de la gente. Los problemas de salud son un problema social, ya lo vimos ahora. Los problemas de comunicaciones son un problema social, ya lo vieron en Madrid, que no tenían palas para limpiar la nieve. Los problemas de educación son un problema social. Los maestros, tener escuelas, los problemas de arquitectura, de urbanismo. Hay una gran cantidad de problemas sociales y normalmente eso es lo que define el criterio de creación de ministerios en un gobierno. Los ministerios reflejan los problemas sociales que hay, los campos de acción. Nunca vamos a tener un ministerio de psicología, espero. Aunque en España todo es posible, a lo mejor Ayuso lo crea, si llega a presidente de gobierno. Pero eso lo dejamos para luego, porque ahorita todavía no acabo con lo de qué es la psicología. Entonces lo que creas son una serie de categorías, pero esas categorías no las puedes crear de la nada, no es un problema de tipo composicional analítico, sino que tienes que tener una lógica para crear esos conceptos analíticos. Esa lógica es lo que constituye el modelo lógico de la disciplina. Ese es el modelo, la lógica de la disciplina. Y la lógica de la disciplina te dice cómo puedes hacer todo el fenómeno psicológico, en términos de qué, para analizarlo y estudiarlo. Pero no es una teoría, es simplemente el fundamento de la teoría. Es el que te dice cómo se puede desarrollar tu teoría y en qué sentido. Pero no es una teoría. Lo que hizo Cantor es la lógica de campo. Pero él no hizo teoría. El interconductismo como tal no es una teoría, es una lógica de la teoría. Y por lo tanto de esa lógica puedes derivar distintas formas de teoría, no necesariamente ninguna. Es como en física, la mecánica se constituyó un campo de conocimiento, pero se constituyó también en una lógica del conocimiento. De tal manera que durante mucho tiempo la óptica, el electromagnetismo y todo, operaban bajo la lógica de la mecánica. Con Einstein y el surgimiento de las teorías de campo en el electromagnetismo, ahora hay dos tipos de lógica, las teorías de campo y las teorías mecánicas. Ojo, en la física hay dos lógicas diferentes y no están de acuerdo. No están de acuerdo. Y obviamente lo que dice una ve las cosas de manera distinta a la otra. Los datos al final te dicen si las teorías que se derivan de una lógica de campo son mejores, más comprensivas, más amplias, más sistemáticas que las que se provienen de una teoría de tipo mecánica, como la que tenía, por ejemplo, Newton y Ricardo. Entonces, la lógica también al final tiene que demostrar su utilidad a través del tipo de teorías que desarrollas. La lógica en sí misma puedes discutirla también bajo criterios genéricos, pero en ciencia, en última instancia, su utilidad es por el tipo de teorías que generas. Y si las teorías que generas son incompletas, insuficientes, entonces lo puedes achacar a la lógica y abandonar la lógica. Pero siempre la criticas a través de las teorías que crean, no directamente, porque eso es lo que les gusta a los filósofos, pero es muy difícil criticar una lógica cuando no formas parte de ella y no la practicas. Entonces, ese es el gran problema de los filósofos, que nunca se ensucian la mano y hablan de todo. Son francotiradores, nunca se equivocan por eso. Bueno, entonces, lo que yo hice fue descubrir a Cantor en el año mediados de los 70 y ver cómo esa lógica se podía ir adaptando para crear una forma alternativa de teoría distinta a la teoría operante, que era la teoría que yo practicaba. Pero que yo veía que tenía muchos problemas, yo veía las limitaciones. Siempre las limitaciones de una teoría las ve el que la practica, no el que está afuera. El que ve, el que está afuera la descalifica, pero no las conoce. Y en psicología se practica la descalificación, no la crítica fundamentada. La descalificación, pero es en cualquier cosa. Te acusan y tú tienes que defenderte, ¿no? ¿Por qué me tengo que defender? Porque te acundo. Bueno, entonces, el mío fue un proceso gradual, tratando de ver si con un análisis paramétrico la teoría operante se podía ajustar a una lógica de campo, vi que no. Entonces, traté de formular un marco teórico como se usa en todas las teorías. Entonces, todas las ciencias empiezan por una taxonomía, por una taxonomía funcional, por una clasificación de los objetos de conocimiento, sus propiedades, etc. Y que es el libro de teoría de la conducta del 85. Y hice investigación guiado por ese libro, porque la teoría es eso, la teoría es el instrumento que te guía en investigación. La teoría no es para hablar en conferencias, en datos, en cursos, en cursos. La teoría es un instrumento lógico, de qué tengo que hacer, cómo lo veo, buscar consistencias, qué analizo, qué dejo, qué me falta. Y cada vez me di cuenta que había problemas con muchos de los conceptos que yo había formulado. Y en el año 16, 17, traté de escribir un libro introductorio a mi libro de teoría de la conducta, porque era una promesa para mi mujer que falleció, que siempre me dijo, lo que debes hacer es un libro introductorio para que te entiendan. Dice, bueno, lo voy a hacer cuando crea que ya soy capaz de hacerlo. Pero cuando empecé a escribirlo me salió otra teoría, que es el libro del 18. No es una teoría totalmente distinta, es una teoría crítica de la previa, que elimina cosas, introduce cosas nuevas y que parece que funciona muy bien. ¿Dónde lo sé? En el laboratorio. Me es muy fácil ahora hacer cosas. Antes me era difícil hacer, no sabía cómo hacer. Ahora la teoría es como si te pusieras unos anteojos y empezaras a ver. Es lo que dice Biggestein, ¿no? Las teorías son gafas conceptuales. Te las pones y empiezas a ver cosas que si no, no las verías. Entonces, volvía a echar marcha atrás y decir, bueno, ¿y de qué se trata la psicología? Uno de los conceptos fundamentales de los dos libros, el de teoría de la conducta y el de teoría de la psicología, es el concepto del desligamiento funcional. Bueno, si ya saben algo de eso, ya no me insisto sobre él. Es decir, llegué a la conclusión de que lo psicológico es el desligamiento funcional. La conducta psicológica es el desligamiento funcional. Cuando tú vetes a una rata en una caja de esquinas, y podemos estudiar conducta animal gracias al nivel de abstracción del modelo lógico. Porque a nivel de fenómenos, pues las ratas no hablan, los animales no hablan, entonces no hay episodios psicológicos, no expresan nada, no reportan nada. Interpretamos en algunos animales, sobre todo los domésticos, con los que interactuamos, fenómenos equivalentes, decimos, el perro está triste, el perro está enojado. No, el perro no está triste, no está enojado. Nosotros le atribuimos tristeza y enojo. El libro de Darwin sobre la expresión de las emociones en el hombre y en el animal es un caso de antropomorfismo notable. Lo que dice Darwin es lo que nosotros hacemos y se lo atribuye a los animales por analogía. Los animales obviamente, es decir, son patrones que tienen una función biológica clara, pero que no tienen nada que ver con lo que nosotros llamamos enojo, tristeza, furia, agresión, y todo eso no tiene nada. Entonces, puedes estudiar en términos de las categorías lógicas porque se separan de lo concreto. Y entonces lo que tienes que encontrar es en qué punto, en qué punto de la vida los cerebros psicológicos son identificables. Son identificables cuando hay diferenciación reactiva. Si no hay diferenciación reactiva, no hay fenómeno psicológico porque el organismo reacciona como todo. Por ejemplo, una amiba, una amiba reacciona como todo. Y cuando existe tejido nervioso. El tejido nervioso usualmente aparece como un ganglio y aparece como consecuencia de la diferenciación reactiva, no antes. Históricamente, en la paleontología, el sistema nervioso aparece después de la diferenciación reactiva. La diferenciación reactiva es de dos tipos. La que tú llamas sensorial, es decir, que reaccionas a propiedades del medio ambiente de manera distinta a la química, a la física, a la mecánica del medio ambiente. O de tipo motriz, es decir, que tienes la capacidad además de moverte sin necesidad de ser empujado. Entonces, donde hay motricidad y diferenciación reactiva de tipo sensorial, aparece usualmente el tejido nervioso como un ganglio. Y esto empieza en los celenterados. Esto empieza con los animales. Entonces, los fenómenos psicológicos son exclusivos del reino animal. No existen los hongos y líquenes y levaduras. No existen los protistas. No existen las plantas. Ni existen los precariotas. En los otros cuatro reinos no existen. Los psicológicos, solo en la conducta animal. Y obviamente existen niveles de complejidad diferentes porque dependen de la complejidad reactiva del organismo. Y del ambiente del organismo también. Entonces, aquí es muy importante el término comportamiento. Aquí es donde empieza el problema fundamental. El término comportamiento, los psicólogos lo hemos asumido como si fuera indígena de la psicología. Es decir, si al hablar de comportamiento hablamos de lo psicológico. No es cierto. Es decir, los físicos hablan de comportamiento. El comportamiento de los átomos, de las partículas, los químicos, de las moléculas. Los biólogos, bueno, los psicólogos son un buen ejemplo. Hablan de comportamiento incentivo. Hablas de comportamiento celular. Hablas del comportamiento eléctrico de la corteza cerebral. Hablas de muchas cosas. Y en ciencias sociales se habla de comportamiento de masas, de comportamiento de instituciones, de comportamiento de todo. Comportamiento económico. Comportamiento del mercado. ¿Cómo se comporta el mercado? O sea, el término comportamiento no es propio de la psicología. Entonces, ojo, para saber de qué comportamiento hablamos, hay que agregarle comportamiento psicológico. Y ese no es una redundancia. Es al contrario, una delimitación. El comportamiento psicológico es diferente del comportamiento biológico y es diferente del comportamiento social. Porque si no es diferente, no necesitamos psicología. Así de sencillo. Si el comportamiento psicológico es igual al biológico, pues biología pura. Si es todo comportamiento social, es ciencia social pura. Entonces, ¿cómo definimos el comportamiento psicológico? El comportamiento psicológico lo tenemos que definir como una relación de un individuo con otro individuo o con un objeto de estímulo en el medio ambiente o un evento, un acontecimiento de estímulo. Pero los dos componentes deben ser individuales. Si no son individuales, ya no. Eso de que lo hacían los operantes, la interacción del individuo con su medio ambiente no es. La interacción del individuo con su medio ambiente no es psicológica. Porque el medio ambiente no es individual. El medio ambiente son millones de cosas. Eso no es individual. Eso no tiene sentido. Tienes que hablar de un componente del medio ambiente. Ese componente del medio ambiente, dado que estamos tratando con entidades biológicas, puede ser otro animal de la misma especie o de otra especie. Puede ser otro ser vivo, como una planta. O puede ser un objeto inanimado. En el caso humano, además, puede ser otra persona. Está bien. O puede ser un libro. Es un objeto de estímulo también. ¿Sí? O puede ser escuchar una música en un momento determinado. Un acontecimiento, como acontecimiento. Estamos viendo la sinfonía heroica de Beethoven. Ese es el objeto de estímulo en ese momento. Como acontecimiento. Entonces, cuando ya delimitas eso, ahora dices, sí, pero eso no es suficiente para distinguirlo de, cómo sé, cuando está con otros individuos, que es social o ecológico, de tipo biológico, que lo biológico tiene dos componentes. Uno, dentro del organismo, es decir, el funcionamiento del sistema en general, en donde el sistema nervioso es el coordinador de todos los sistemas diferenciados. La única función que tiene el sistema nervioso es coordinar las funciones de los otros sistemas. Por sí mismo es un inútil. No sirve para nada. Es como un presidente de gobierno, ¿no? Si no tiene todo un aparato de Estado, el presidente de gobierno no sirve para nada. Igual el sistema nervioso. El sistema nervioso no es un sistema de relación con el mundo, sino es un sistema de relación interna del organismo. Es un coordinador de sus sistemas. Es lo que hace el sistema nervioso. No hay nada. No hay nada más que estómago, hígado, corazón, metabolismo, hormonas. Eso es lo que hay. No hay nada de los fenómenos psicológicos de la mente. No hay nada de eso. Dicen, ah, es que si le quitas el sistema nervioso, si le quitas el cerebro a una gente, ya no hay fenómenos psicológicos. No, pues si le quitas el corazón tampoco, porque está muerto. O sea, que no... O sea, el argumento de la omisión o de la ablación es un falso argumento lógico, ¿no? La exclusión de algo no te demuestra que lo que desaparece radica en lo que excluyes. Eso es absurdo, ¿no? Si tú le quitas las ruedas a un automóvil, el automóvil no se mueve. Lo cual no quiere decir que la fuerza motriz está en las ruedas, ¿no? No tiene ningún sentido ese argumento. Bueno. Entonces, el comportamiento psicológico tenemos que decidirlo del biológico y del social. El comportamiento social es muy fácil de definir. La unidad mínima de comportamiento social son las relaciones interindividuales de por lo menos dos personas, siempre bajo contingencias de tipo institucional, sean formales o informales. Las instituciones formales son las instituciones típicas, la escuela, el gobierno, la educación, la religión, todo eso. Y las informales, la familia, los amigos, los clubes, el ocio, todo ese tipo de cosas. Ahí no hay ningún problema. Y la unidad son los dos. No puedes separarlos, porque si los separas, se pierden. Es decir, no es uno con otro, sino que la unidad son los dos. Ese es el comportamiento social. En el comportamiento biológico, lo que tú tienes son formas reactivas, ya sea respecto a tu propia especie y el hábitat, o que midas las reacciones específicas o generalizadas de manera, vamos a decir, artificial, pero que al final son reacciones, que son siempre reacciones consistentes, sistemáticas e iguales. Tanto el comportamiento social como el comportamiento biológico tienen una característica, que son patrones relativamente constantes que no cambian. El corazón funciona como funciona, el hígado funciona como funciona, pero lo que llaman conducta instintiva son los patrones de interacción ecológicos. Los perros ladran, se reconocen como perros, aunque no los hayan presentado y tengan pelajes y caras distintas y cuerpos distintos. Los perros comen siempre cierto tipo de cosas y no otras. Si cambias el hábitat, se ajustan, pero después del ajuste se vuelve otra vez estereotipado el tipo de patrón, no hay ningún problema. No es porque haya un instinto dentro, le llamas instinto a ese patrón ecológico compartido por los animales de manera consistente y que lo adquieren a través de las relaciones de apego, en el caso de muchos mamíferos y aves, y simplemente a través de la experiencia automática en el medio a partir del nacimiento. que no creo que las medusas tengan relaciones de apego y cosas de ese tipo. Pero bueno, normalmente desarrollan relaciones de apego todos aquellos tipos de animales que no nacen maduros y que tienen que ser cuidados en una etapa temprana. Básicamente mamíferos y aves, básicamente. El comportamiento social es lo mismo, son costumbres. Las costumbres no cambian, es lo que estudian los antropólogos y los sociólogos, ¿sabes? Son las costumbres. Y los efectos de esas costumbres los estudian los politólogos y los economistas y los juristas que establecen después cánones de cómo se comporta la gente siempre, posteriormente, o previendo que no vayan a cambiar porque no nos interesa, el Tribunal Supremo, por ejemplo. Entonces, la conducta social siempre es una conducta que se conforma a criterios colectivos, y es relativamente homogénea entre individuos. O sea, cuando tú llegas, saludas de la misma manera. Hay una gama de variaciones de saludo, pero tienes que saludar. Si vas a comer, bueno, puedes comer más rápido o menos rápido, pero tienes que usar tenedores, etc. Todo ese tipo de comportamiento social. Y el comportamiento psicológico, entonces, ¿dónde queda? El comportamiento psicológico queda, ¿cuándo? Ojo, cuando a nivel ecológico, en el caso de los animales, y a nivel social, en el caso de los humanos, se da una transición de comportamiento en un individuo particular respecto a sus circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que llamamos usualmente? Aprender algo. En términos coloquiales. No es una buena palabra, pero... O lo que la gente ha llamado adquisición de comportamientos. Entonces, lo que haces es que tú tienes un determinado patrón reactivo, activo, activo, en una situación, la situación cambia, y ahora tú individualmente tienes que volver a conformarte o ajustarte a esa situación, socialmente, en términos del grupo, en los animales, en términos de las propiedades del hábitat, las propiedades psicológicas del hábitat. Territorio, nutrición, reproducción, defensa, son las cuatro grandes dimensiones de la conducta biológica. Lo que haces ahora es que lo que hacías antes tiene que cambiar de función respecto a circunstancias, y eso es a lo que llamamos desligamiento funcional. En el momento en que el desligamiento funcional... Es una transición de comportamiento respecto a las circunstancias. Respecto a las circunstancias. El comportamiento puede ser el mismo, pero cambia la funcionalidad del comportamiento. En el momento en que el desligamiento funcional tiene lugar y se estabiliza la conducta, deja de ser psicológico. Puede ser social o biológico. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que lo psicológico solo tiene lugar como desligamiento funcional de las interacciones del individuo con sus circunstancias. Y se acabó. Pero que si no hay comportamiento biológico y comportamiento social, el comportamiento psicológico no existe. No tiene sentido siquiera hablar de él. El comportamiento psicológico no es previo al social. No, no, no. Es, y ahí es donde viene la nueva definición de psicología, lo psicológico es un fenómeno coextensivo del comportamiento biológico y o del comportamiento social. Coextensivo. En sí mismo lo psicológico no tiene sustancia. Es la única disciplina sin sustancia. Y por eso inventaron la mente como sustancia. O sea, históricamente tiene sentido, pero fue una mala estrategia inventar una sustancia inexistente. ¿Por qué? Porque cuando a finales del siglo XX ya la gente hablar de la mente como una entidad que anda por ahí sola flotando, dijo, no, bueno, la mente es la función del cerebro. Eso es comportamiento biológico, no necesita psicología. O sea, cualquier reducción de lo psicológico al cerebro es biología. No necesita psicología. Y cualquier reducción que es lo que hacen los otros del comportamiento psicológico como un simple reflejo del imaginario social, pues tampoco necesita psicología. Hace ciencia social o antropología o lo que quieras. Entonces, ¿qué es lo psicológico? Lo psicológico es el desligamiento funcional de los patrones reactivos de un individuo en circunstancia. Ya sea como a partir del comportamiento biológico o a partir del comportamiento biológico y comportamiento social. Y por lo tanto, lo psicológico solo como objeto de conocimiento, es un objeto de conocimiento coextensivo del comportamiento biológico y del comportamiento social. Por lo tanto, los psicólogos deben aprender un poquito de biología y un poquito de ciencia social bien. Para no decir tonterías. Pues ahí llegué. Como ven, ya es muy diferente, ¿no? A la gente no le gusta porque cada vez es más chiquito, ¿no? Pero bueno. A veces tenemos menos espacio. Claro, pero... The whole is beautiful.